Entonces, vamos otra vez. Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Ipacaray Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en guaraní Con el embrujo de tus canciones Iba renaciendo tu amor en mí En la noche hermosa de plenitud En tus blancas manos sentí el calor Con tus caricias me dio su amor ¿Dónde estás? Ahora, cuñata ahí Que tu dulce canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi amor te añora Con tu frenesí Todo te recuerda Mi dulce amor Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda Mi amor te extraña Mi amor te extraña Mi amor te extraña Mi amor te extraña Con el embrujo de tus canciones 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 Junto al lago azul de Ipacaray Todo te recuerda Mi amor te extraña Unyatari